Este fragmento es contado desde el punto de vista de Pizan. Número 1. Es tan bueno comiendo que quiero llevarlo al campeonato mundial. Mucha gente puede verlo como una desventaja, pero para mí esta ha sido una de mis mayores ventajas. Kaui y yo nos encontramos por primera vez en un baño, pero la historia de esa vez terminó en la mesa del comedor y fue así al paso del tiempo. Más tarde descubrí una gran verdad. Para llegar a él con facilidad, solo debía ser atraído por la comida. Me encanta cuando me siento y lo veo disfrutar de su comida, pero lo que me gusta aún más es cuando la persona es quisquillosa y constantemente quiere comer algo en específico. Un ejemplo vivido fue el pasado sábado por la mañana. ¡Oh! ¿El mundo se va a acabar? Kaui se despertó hoy para cocinar. Caminé hacia la pequeña cocina mirando con asombro las acciones de aquel frente a mí con la cabeza ocupada. Sigue con la pijama puesta. Sin embargo, continúa sosteniendo un tazón con ambas manos sin detenerse. Tengo hambre, le digo. Lo sé, entonces ¿por qué no llamaste y ordenaste algo? Lo siento por ti, se ve que estás de mal humor, le digo. Luego veo que puso los ojos en blanco, haciendo que casi comenzáramos a pelear. Afortunadamente, logró frenarse solo por temor a que, si caíamos en una pelea más a fondo, no podríamos volver a comer durante el resto de la mañana y para él ya era tarde. No hay necesidad de ser considerado. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Me pregunta. Ahora estamos cursando nuestro cuarto año. El próximo semestre tendremos que prepararnos para realizar las prácticas y servicio. El pequeño no tiene tiempo para aceptar otros trabajos últimamente porque está ocupado realizando informes y estudiando más duro que antes, a lo que no digo nada. Además, mis padres estaban felices de cuidarlo como a cualquier otro hijo. Pero si alguien le llama para invitarlo a algo que él quiera comer, él siempre estará listo para ser atrapado, cosa que hacía que siempre quisiera intimidarlo. Prepararé arroz frito con tres huevos, me dice. Entonces, ¿por qué preparar tres huevos? ¿Para quién es el tercero? No puedo evitar preguntarme. Oh, dos míos y uno tuyo, me dice. Oh, ¿por qué no mismo para los dos? Porque no hay huevos suficientes y creo que merezco más porque tengo hambre. El fin de mi esperanza. Al ver y decir esto, sé que será capaz de discutir cualquier cosa. Me levanto y veo a Kawi mostrándome lo hábil que es. Dado que la olla de nuestra habitación es bastante pequeña, tuvo que dividir el salteado dos veces. Mientras tanto, divide con cuidado el arroz en la olla y lo coloca en un plato para prepararlo para sofreír. Espera un minuto, el arroz tampoco es igual, protesté apresuradamente. El dueño de la figura delgada levantó la cabeza y me miró con los ojos entrecerrados. Regreso a la primera respuesta, porque tengo hambre así que necesito más. Está bien, no puedo discutir con él, me va a dar una bofetada en la cara. Y luego llegó el momento del espectáculo, verlo vertir el aceite, un poco de ajo seguido de cerdo, huevo, cebolla y arroz. Pero mirando aquel jengibre, sé que va a llegar directo a mis riñones. Kawi rara vez cocina. Por lo general, solo prepara alguna tortilla. El resto, si no es que pedimos de comer en la habitación, salimos a comer juntos. Hoy me gustaría mostrar mis habilidades. Mi riñón lamentará esto durante 10 minutos. Está listo, huele tan bien, dice Kawi. Huele demasiado mi corazón, lo sabe. No debería atreverme a comerlo. En el momento en el que en el plato fue puesto sobre la mesa, lo probé y casi me atraganto. Pasó mucho tiempo para que pudiera pasar el primer bocado de arroz que puse en mi boca con una cuchara. Ah, y puedo dar mi palabra de que es más que suficiente. Era tan malo, arroz que ni siquiera podía tragarlo. Me volví hacia la persona frente a mí, que se llevaba una cucharada de arroz a la boca. De una cara sonriente pasó a una cara distorsionada. El bastardo estaba pensando y pasando lo mismo que yo. No está delicioso, dijo con la voz llena de arroz. Llorará. Sé que llorará con pena. Es tan salado. ¿Por qué no es delicioso? Perdón por el arroz. Perdón por el huevo, dice Kawi. Pero al final, terminó por tragarse por un momento todas las palabras que se habían puesto en su boca, a cambio de la botella de agua frente a él. Así que llegó al punto en que nos sentamos a la mesa y nos quedamos viendo el uno al otro. ¿Te gustaría pedir algo de comida? Le ofrecí. Y Kawi asintió en respuesta. Ah, pero no tengo mucho dinero. Debes de ordenar en una tienda barata. En nuestro lugar habitual para comer, ¿de acuerdo? La tía del peluquero tiene buena sazón. Está bien. ¿Qué te gustaría comer? Primero lo anotaré en una hoja de papel. ¿Por qué tomar nota? Recuerda lo que acabo de pedir hace poco. Este pequeño casi termina comprando todo el restaurante. Siempre que digo esto, es seguro que nunca pedirá solo una cosa de comer. Oh, y se quejaba de no tener dinero. Así que no tomaré nota de ello y te escucharé. Le digo. Bueno, cuando se come arroz frito con huevos, no se reemplaza con otra cosa que tenga mejores huevos. ¿Tortilla de arroz? No, pide la albahaca de cerdo crujiente, dos huevos duros con arroz extra, agregando todo lo que tiene la tienda, no importa si agregan nueces o cebollas, y agrega esto también, sopa clara con muchas verduras, así no engordaré. Solo el cerdo crujiente que pidió hará que no adelgace. Pero no se lo diré. Solo puedo asentir con la cabeza en silencio. La última vez que fuimos juntos, vi que la tienda también tiene plátanos fritos. ¿Verdad? Me pregunta. ¿Quién acaba de decir que pediría cosas que no fueran grasosas? Comerlos en pequeñas cantidades está bien. Está bien, le digo. Tomaré dos bolsas. ¿Qué dices? También hay té helado en la tienda, o té de otro tipo. Estoy confundido. Bueno, tomaré un vaso grande, jumbo. Listo, esto es el resto que sea para que comas tú. Pide algo, déjame lavar los platos primero. De repente, mi estado de ánimo mejoró. Luego se levantó de la mesa, dejándome perplejo con mi cerebro todavía atascado en el salteado de albahaca, con dos huevos fritos. ¿Qué seguía? Dije que no tenía que escribirlo, pero no puedo seguir su ritmo. Número dos. Es tan bueno cantando que es como tener una cabina de karaoke portátil. Cawí, hoy es mi cumpleaños, cántame una canción. Le digo, el condominio es como nuestro nido de amor. No importa que tan importante sea el día. Siempre volvemos y hacemos cosas juntos en nuestra habitación, como el día de hoy que es mi cumpleaños. Después de que mis padres pasaran a traer los regalos y se retiraron, éramos solo él y yo, sentados en el sofá, viendo una película en Netflix. Estoy viendo una película. Sus ojos se clavaron en la pantalla. Su boca tomó un gran mordisco del pastel gigante que acababa de poner en su boca, mientras decía palabras completas. Mmm, hoy es mi cumpleaños, pero a mi novio no le importa. Puse rostro triste, haciendo que él se volviera a mirar. ¿Qué rayos? Duele hasta la médula espinal. Voy a llorar. Eso es un poco triste. Le digo, no puedo cantar como solía hacerlo, pero déjame contarte sobre la comida. Vuelve al tema, comida de nuevo. ¿Qué debo hacer? El pastel todavía está metido en su boca, masticando sin parar. Lloraré porque me crees. Le digo, no. Oye, no te avergüences, solo estamos nosotros dos. Entonces, yo mismo te ayudaré a llorar. De pronto, ataqué y me abalancé sobre la víctima, aplastando un beso en los labios pequeños, que iba acompañado de lamer y quitar las dulces migajas de bizcocho, el dulce olor del pastel, con mi tacto suave rompiendo su cordura. Y después de eso, comenzó el proceso de sacar de él mi voz favorita. Me gusta Kaui cuando canta, pero más me gusta cuando tenemos ese momento solo entre los dos. Entre nosotros dos, solo yo puedo escucharlo. Número 3. Es arrogante, pero para quejarse es mejor. Pisan, esta canasta es para la ropa blanca. ¿Quién te dijo que pusieras la ropa interior aquí? Ve como la dejas. Si la pones así enrollada, parece un número 8. Si tu madre lo hubiera visto, le habría dado un infarto. ¿Y cuántas veces te he dicho que no es necesario poner estas cosas en el cesto de la ropa sucia? Tienes que lavar tu ropa interior tú mismo. Después de regresar de la universidad, cuando vio el estado de la habitación, Kaui comenzó a quejarse. Últimamente, rara vez hemos tenido tiempo de limpiar. El ama de llaves vino a hacerlo solo durante el fin de semana, pero los cinco días restantes no se pudo limpiar. Los días pasados, me encontré estudiando y haciendo reportes. En cuanto mi cabeza tocaba la almohada, ya no era persona. Pero hoy es viernes, así que tengo que limpiar la habitación un poco antes de que la tía ama de llaves venga mañana a limpiar. Entonces no lo recojas, ponlo en el suelo y me lo llevaré más tarde. Le digo, me acuesto en el sofá, esperando periódicamente los murmullos de la persona que esté en el dormitorio. También debes colgar las toallas en una percha. No los dejes sobre tu silla. Ok, el dinero debe guardarse en tu bolsillo. Eres una persona a la que no le gusta contar dinero en el bolsillo. Se cae y desaparece. ¿Por qué lo haces? Cinco bats aquí y diez bats acá. Puedes comprar una botella de agua. Déjame contar todo eso. Pero lo que dijo Kaui era cierto. Desde que estamos juntos, mi vida se ha vuelto mucho más organizada. Esto debe ser considerado mejor que antes. Entendido. La próxima vez contaré el dinero y lo pondré en mi bolsillo. Cuando se acabe el jabón de ducha, debes ayudar a volverlo a llenar. Hay muchas bolsas de llenado en el armario. No todos son iguales. Debes ser cuidadoso para que al bañarte, no vayas a hacer con el detergente de ropa. Pisan, este no es. Entendido. Tu madre también me dijo que si te portas mal, puedo golpearte con una percha. ¿No le tienes miedo a la percha? Había ahí una amenaza. Solía tener miedo cuando era niño, porque mi madre por lo general nunca me pegaba, pero conseguía lo que quería solo con asustarme. Ahora que soy un adulto, no siento nada. Luego los murmullos continuaron viniendo desde adentro de la habitación. No lo interrumpí mientras se quejaba. Lo que yo hice fue levantar mi teléfono y moví mi mano por la pantalla para hacer misiones nacionales. No fue hasta 10 minutos después que se vio a un joven caminando hacia afuera con el ceño fruncido. Me haces quejarme mucho. Tengo hambre, me dice. No te preocupes, llamé y ordené la comida para ti. Fideos salteados, especial crujiente de albahaca de cerdo con dos huevos fritos, té de burbujas dulce regular. Aquí hay otro tazón de arroz con cerdo al curry de un restaurante japonés frente al condominio. Ahora, ¿ya estás cansado? Bueno, ahora estoy un poco mejor. Me dice. Ven, siéntate aquí y déjame darte un mensaje. ¿Estás satisfecho, Kawi? Un poquito. ¿Un poquito? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que estés muy satisfecho? Tienes que ir a recoger tus cosas. Ok. Así que, como puedes ver, ahora sé que el tipo de persona es. Encontré fácilmente una manera de sobrevivir. Cuatro. Cuando hace algo, se lo toma en serio y pone mucho esfuerzo en ello. Al leer un libro. Kawi, date la vuelta. Durante las dos últimas horas en la cama leyendo manga, ni siquiera se había vuelto para mirarme por un momento. Estoy tan frustrado. ¿Acaso cree que su propio encanto, ese que atrae a los demás, aplica solo a ellos? Me estoy divirtiendo, Pisan. ¿Tus cómics son más interesantes que yo? Mmm, tonto. Ay, no te enojes. ¿Qué lees? ¿Qué contestas con tan pocas palabras? Solo lees. Hay otro más sobre el escritorio. Puedes tomarlo y leerlo. Al haberlo sacado de su sofocante mundo, ahora debe, es mi deber, ser el que entre en su propio mundo. No recuerdo a qué hora me acosté esa noche, pero los cómics que lee Kawi me mantuvieron despierto haciendo que no pudiera apartar la vista de ellos. Son adictivos. Son adictivos. A la hora de dormir. Programa una alarma. Necesitas dormir lo suficiente. No dormir lo suficiente te hará sentir muy cansado. Me dice. ¿Tan serio? Oh, el sueño de calidad es imprescindible. ¿Estás durmiendo o muriendo? 12 horas ya está más allá de la humanidad. Le digo. Compensa por el hecho de que no dormí el día anterior cuando escribí el informe. No se puede compensar. Así que a quién le importa, me dice. Debo de admitir que él habla en serio, pero el sueño, el tema del sueño es aún más serio. O lo será más el momento de pasar tiempo a solas en la habitación. Sobre la gravedad de la situación, no entraré en detalles. Solo sé que él es tan lindo en la cama, a veces toma las riendas, pero la mayoría de ellos siempre ha sido muy bueno en dejarse llevar. Cuando le pido algo, amablemente me complace. Hace todo lo posible por ayudar tanto como pueda, incluso besándome y dejando que sus emociones se apoderen de él, e incluso más tarde, me llega a preguntar si me gustó. Cuando fingí responder que me gustó solo un poco, él quería que me gustara más y más. La ventaja que él tiene es que nos llevamos sorprendentemente bien. Es como si hubiéramos nacido el uno para el otro. Número 5. Ama mucho a sus amigos. Siempre hará cualquier cosa por ellos. ¡Ay, Cawii! Cuídate, amigo. Por lo general, rara vez bebes y solo comes, pero esta noche debes estar borracho, dice Max. El cumpleaños de Max se agrega al cumpleaños de mi amigo que quiere comer. Como de costumbre, todo el mundo hizo una cita para celebrar en The Favorite L. La diferencia era que normalmente el más pequeño tiende a sacarles la vuelta a vuelta, pero al ser el cumpleaños de un amigo actúa dando al 100%. Está bien. ¿Cómo puedo conseguirlo? Terminaré el vaso, dice Cawii. Oye, eso es genial, amigo mío. Ya lo superaste. ¡Fondo, fondo! Dice Max. Solo podía sentarme mientras miraba de un lado a otro, pero no podía hacer mucho. Debí esperar porque ese cuerpo no regresaría a la habitación solo. Mi querido amigo, quiero que cantes. Déjame oírme. Max se apoyó en su hombro, arrastrando las palabras con voz suplicante. Normalmente no lo dejo cantar con estilo, pero con Max no es un desperdicio. Sí, solo el aroma nunca se desvanece. Todavía es tan fragante como los viejos tiempos, cuando sopla el viento. Estoy chillando, ocultando un dolor, gritando, dice Max. ¿Qué fantasma ha poseído a su amigo? Y diez minutos después, continúan acosando a mi novio. Cawii, dame algo de dinero, amigo. Solo me quedan cien bats en el bolso. Tómalos. Excelente, mi amigo. Cawii, dame un beso en la mejilla, bésame. Está bien. Inclina tu vejilla izquierda para que huela bien. Aún no me habían alcanzado cuando terminó tropezando, haciendo que cayera con las piernas dobladas en la mesa. ¿Qué es lo que este frenético hombre sabe? Se sentó y se rió y también desafió a su amigo a que lo siguiera y le besara en la mejilla nuevamente. Continuó haciendo lo que su amigo pidió, pero cuando le pedí que se fuera a casa, me miró. Esa noche me quedé atónito, ya que se negó a hablarme. En total, fueron 20 minutos lo que tomó entre que suplicaba y trataba de inclinarse para abrazarlo y darle un beso ligero. En un momento, todo lo que sucedió desapareció con el aire. Esa persona y su amigo dieron el 100%, pero para mí también supera el millón. Número 6. La prohibición a sus bolsillos durante todos los tiempos. Aunque Cawii es un hombre reconocido por sus bolsillos vacíos, incluso cuando trabaja arduamente, tiene que gastar en matrícula, libros y comida. No pude evitar sentir lástima por él. Siempre dice que no quería molestarme, pero cuando llegó el momento en que estaba sin dinero, se sentó en el sofá y lloró por su suerte de haber nacido sin dinero, pero siempre logra que funcionen las cosas. Ese día estaba tan, pero tan triste que lo abracé y lo consolé, diciéndome que podía reducir su comida. Pero al ser tan terco, pudo hacerlo un día, solo un día. Al día siguiente, volvió a gruñer como de costumbre. ¿Qué estás haciendo? Le pregunto. ¿No ves que estoy contando el dinero? Virtió una gran cantidad de monedas que tenía en un frasco sobre la cama. Cawii se tensó con las piernas cruzadas y se concentró en contar cada moneda con mucha intención. ¿Sabías que solo puedes ir a depositarlas? Le pregunto. No, no hay suficiente dinero. Estoy juntando todo para pagar la camiseta. Y piénsalo, una sola camisa cuesta 400. Es una locura, pero no puedes comprarla para mí. Mis amigos me acusarán de no participar si no la compro. Cuando lo piensas, es estresante. ¿Es suficiente lo que hay en ese frasco? Le pregunto. Recuerdo cuando juntaba cada centavo y hacía elección de todo. El dinero llegará. Además, el propósito de ahorrar para un depósito ahora ha cambiado a ahorrar de por vida para cuando el dinero escasea. Hay 247. ¿Puedo pedir prestado el resto primero y pagar más tarde? Los ojos del hombre se llenaron de lástima. Apresuradamente, movió sus pies acercándose hacia mí amorosamente. ¿Por qué simplemente lo tomas a mi cuenta? Si haces lo que solías hacer, ya no tendrás que deberme nada más. Le digo. No. Fui simplemente rechazado. Pero mi cuenta está en números rojos. ¿No será bueno saldar la deuda? Pagaré 100 bahts por un beso en la mejilla, dos besos, 200 bahts. Así obtienes ganancias. Y obtengo ganancia. Es un buen trato. Entonces, recuerda el beso que te di ayer. Eso puede ser parte de los 200. Me dice Kaui. Eso no tiene nada que ver con ¿Acaso las parejas se besan a cambio de dinero? Y ahora, somos acreedor y deudor. Muérete, me dice. Te daré un beso y me darás los 200 o no tendré ropa que ponerme. La boca dijo en una condición a de deudor, pero cuando llegó el momento, actuamos tal como deben hacerlo los amantes. Él mismo no exigió el dinero como había dicho. El único requisito es que todavía lo amo, como él también me ama a mí. Número 7. Es un soñador, pero prefiere detenerse en el camino. Kaui una vez me dijo que quería ser traductor de una gran película o lo que otros llaman un suber, así que trato de llevar su portafolio de piel con su trabajo a muchos lugares, algo que está fuera de tendencia en el mundial actual. Alguien de una pequeña empresa se puso en contacto con él y entonces tuvo la oportunidad de probar el trabajo a tiempo parcial. El primero fue un cortometraje de algo más de 20 minutos de duración, pero me tomó bastante tiempo completar la traducción, por lo que vi es bastante difícil traducir las palabras a la perfección. Kaui, ¿no subtitulaste nada hoy? Le pregunto. No estaba sentado frente a la computadora. En cambio, había estado parado incómodo en la cocina por un tiempo. El trabajo está terminado. No me volvieron a dar un nuevo trabajo. Estaba pensando en hacer galletas y ver si se venden o no, dice Kaui. ¿Eh? El arroz frito aún no había sobrevivido. Son galletas caseras. Quizás hacer pequeñas cantidades. Si son buenas, podría comprarlas con el tiempo. Si no alcanzan a comprarlas ese día, deberán hacer frial para el día siguiente. ¿Cuántas vas a hacer? ¿Diez cajas serían suficientes? Me pregunta. ¿Diez cajas? No es suficiente para comer. Es el truco de los restaurantes. No preparan mucho y así se concentran en vender. De hecho, todavía hay muchas cosas que quiero hacer. Me gustaría escribir una guía para viajar desde el tren aéreo hasta la universidad. La experiencia de estancarse y cómo sobrevivir. Hacer música para CAD Radio también sería algo bueno. En estos días, cantantes indigeniales han estado apareciendo en abundancia. ¿Así que, ¿aún no lo has hecho? Le pregunto. Espera un minuto. Al final, terminó describiendo varios sueños y Kaui había estado ocupado haciendo galletas que solo podrían alimentar a dos personas, ya que no fueron nada sabrosas. Número 8. ¿Qué pasa con esos dos huevos? Kaui es todo un fenómeno. No sé si lo criaron con huevos cuando era niño o no. Toda la vida, ya sea inhalando o exhalando, se trata de huevos. Al pedir comida, no se puede pedir una sola yema. Siempre tiene que duplicar y que todo sea tan pesado que su estómago casi estalle. El otro día, compramos huevos del tío para comer juntos. Se comió siete huevos él solo. Al final, estaba tan incómodo que no pudo dormir toda la noche mientras lloraba. Hoy, ha venido ya a sentarse y que comamos junto en la cafetería del grupo nuevamente. Arroz frito con dos huevos, tía. Ok, come algo más, tu cara se convertirá en un huevo, le digo. El pequeño se dio la vuelta e hizo una mueca seria antes de abrir la boca. Así que mañana cambiaré a gachas con dos huevos. Y pasado mañana, ¿no te aburres de comer huevos todos los días? Le pregunto. No, pasado mañana comeré salsa de soja salteada con dos huevos. Al día siguiente, son huevos guisados con especial énfasis en los huevos. ¿Puedo comprar los huevos y solo tirarlos? Le digo. Está bien, entonces tía, me gustaría un plato extra especial de arroz frito con huevo, por favor. Maravilloso. Hago que tu vida sea colorida, me dice. Él ya hace que mi vida sea colorida. Pero la comida que come es muy monótona. Número 9. Aún sigue tan encantador como siempre. En mi cumpleaños me compró un regalo. Una billetera, la cual costó mucho dinero. Lo vi presumir así, pero en realidad, si era tan cara como decía, decenas de miles de bats habían sido. Durante días, esta persona guardaba cada moneda en un frasco y cuando debió de usar 400 bats para comprar la camiseta del grupo, no dejaba de quejarse, pero con las cosas que me ha comprado a mí, nunca se quejó ni un poco. Muchas gracias, le dije, después de terminar de desenvolver el regalo. Oh, tienes que usarlo. Lo usaré, me lo compraste tú. Bueno, usualmente no sé cuáles son cosas adecuadas, así que fui y pregunté y me dijeron que para hombres este tipo suele ser genial. Parece estilo Luis Buitón y te diré cómo fue cuando entré en la tienda. Ese día fui solo. Luego, sus aventuras fueron contadas con entusiasmo y humor, conmigo, escuchando atentamente. Entonces, ¿qué pasó después? El personal fue muy servicial. ¿Acaso siempre son todos con los clientes así? Me encontraba de pie ahí con torpeza y un momento después me preguntaron qué quería. Dije que quería una billetera para mi pareja, pero la persona me llevó a elegir un bolso de mujer en un color de pastel. ¿Y qué hiciste luego? Le susurré en secreto que mi novio era un hombre. Me sentí tímido. Inmediatamente me eché a reír cuando vi a la persona frente a mí poner una mano sobre mis mejillas sonrosadas, ya que con solo escucharle, uno puede imaginar que los eventos que sucedieron ese día serían lindos y divertidos al mismo tiempo. El personal no se rió de mí, solo sonrió y me llevó a ver los otros modelos que a los hombres le gustan, pero era muy caro. Cuando vi el precio me temblaban las piernas a pesar de que ya había preparado un montón de dinero. Me dijeron que la cartera era más barata de lo que pensaba, pero aún así el dinero que tenía no era suficiente, así que le susurré una vez más pidiendo lo más barato de la tienda, así que finalmente obtuve este tarjetero. ¿Pasaste tanto sufrimiento? Le digo, sí, fue estúpido y vergonzoso. ¿Y cuánto tiempo llevas ahorrando dinero en secreto? ¿Has estado evitando muchos dulces? Le pregunto. Vivimos y comemos juntos, pero también pude notar que gran parte de su dinero personal no era utilizado, al mismo tiempo que rechazaba el dinero que yo le daba nuevamente. Mucho, no he tomado té de burbujas en meses cuando salgo con mi grupo, rara vez como helado con Max, al pedir arroz solo pedía un huevo, además tuve que solicitar el doble de traducciones. Mis ojos son como los de un panda, me dice. ¿Entonces no estabas cansado? Estaba cansado, pero quería hacerlo en especial cuando pensaba en que estarías feliz de recibir un regalo de mi parte e inmediatamente mi espíritu se enaltecía. Eres tan lindo, dame una recompensa por mi ternura. Me dice, ¿qué quieres? Quiero comer helado de vainilla. Siempre quieres eso. Esta es la razón para la que amo a esta persona. Es espontáneo, mendigante, arrogante, le gusta agradar, pero a veces es autoritario. No solo tiene ventajas, sino también desventajas. A lo largo del tiempo que llevamos juntos, nosotros hemos realizado ajustes para mantener vivo nuestro amor. A medida que pasan los años, espero seguir viendo la imagen de él y yo todavía, comprándonos regalos cada año. Número 10. Me encanta quién es. El último verso no requiere explicación. Me hizo conocer el amor y porque él es como un poema, ¿por qué recibí tanto amor? Sigo pensando que si ese día no nos hubiéramos encontrado, ¿cómo sería mi vida actual? Hubiera vuelto a ser un buen ser humano o hubiera seguido de coqueto en coqueteo volando en el viento. Nadie nos imagina el uno sin el otro. Incluso, yo no quiero imaginarme una vida sin la otra persona en absoluto. Todavía recuerdo la vez que nos acostamos en el balcón y miramos los juegos artificiales que iluminaban el cielo el día de Año Nuevo. La conversación de esa noche se ha quedado grabada en mí causando muchas impresiones. ¿Alguna vez has pensado en ti mismo dentro de 10 años? Le pregunté recostándome en su suave regazo con la cabeza levantada para así poder mirar a la otra persona sin quitarle los ojos de encima. No sé cuáles serían mis obligaciones laborales en ese entonces. Mis bolsillos estarían siempre igual de vacíos pero siempre han habido dos cosas que sí sé. me dice primero aún debo de seguir enviando dinero a mi tío para que lo use todos los meses y dos espero que la persona en mi vida siga conmigo. No piensas en nada diferente. ¿Alguna vez has pensado en casarte? Le pregunto ¿Casarme con quién? Me dice Hey ¿Con quién te casarías? No tengo idea de si quiero casarme Las bodas no son nada románticas Mi sueño es vivir contigo así Trabajar ahorrar dinero e irnos de vacaciones juntos Podemos irnos de luna de miel sin casarnos Podríamos ir a ver el mar al extranjero o escalar y pasar la noche en una tienda de campaña Bueno sería bueno ver la aurora boreal juntos La vida no tiene por qué ser una competencia con nadie Me dice La competencia debe ser competir contra uno mismo triunfando al establecer metas pequeñas ahorrar no tiene uno que sea muy rico mientras las cosas no sean difíciles estoy satisfecho cansado del trabajo poder regresar a nuestra habitación sin necesidad de ser empalagosos el uno con el otro pero tan solo eso poder recostarme y abrazarte tal como prometí que estaríamos juntos hasta la vejez eso es todo no necesito nada más fue increíble que todo lo que dijo fuera exactamente lo que quería que yo sucediera quiero vernos en el futuro el envejecer juntos qué cálido será no necesito